Son tus ojitos Tus besos los que me hechizaron Y tu partida me dio mi corazón En mis recuerdos tu llanto me agobia Y entre mis sueños yo te miro llegar Y te repito otra vez esta historia Por Dios me juro que te voy a buscar Ay que tan lejos me mata la pena Me atormenta mi dolor La estoy sufriendo esta horrible condena Regresa pronto mi amor Y en el silencio escucharas mi nombre Y tu mis besos no dejas de extrañar Que hay en tu pecho y existe otro hombre De mis caricias me debes de olvidar Solo te pido recuerdes el tiempo Que vivimos la ilusión Que guardes todos aquellos secretos Dentro de tu corazón Solo te pido recuerdes el tiempo Que vivimos la ilusión Que vivimos la ilusión Que guardes todos aquellos secretos Dentro de tu corazón ¡No! ¡No! Una tan非常 sola Tienesika